¡Suscríbete! 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 Claro que sí, interpretas diferentes temas de diferentes agrupaciones, pero con el toque siempre que cada orquesta tienes, en este caso Caña Estar. Muy bien, de repente el día de hoy quieres contarnos algo, algún proyecto que se aviene con tu compañera ahora. Justamente estamos ahorita grabando una nueva producción musical, donde ya también tendremos la oportunidad de escuchar a mi sobrina, porque es mi sobrina Jesús, Jesús Amaya, y bueno, donde ella va a grabar temas también del grupo, mi persona, otro integrante más que hoy día no ha podido estar, porque están que nos esperan ahorita en San Clemente. Sí, tenemos a San Clemente, hemos coordinado por venir rápido y poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias ahora por estar aquí con nosotros. Y ahorita también salimos y de nuevo no vamos, porque a las nueve y media estamos empezando allá. Y bueno, muchos proyectos. Esa es la idea de poderle brindar a la gente siempre algo nuevo y poderle brindar a la gente algo bueno también. Claro que sí, y de ese bueno, de eso nuevo que tú no tanto nos estás mencionando, me imagino hacer algunos temas para que el público reconozca y puedas selectarnos. Tenemos temas especiales como es Eres Todo, Tu Amor No Compraré, se llaman temas también La Chapera, Nunca Te Olvidaré, Dame Más Amor, como es el que está escuchando ahorita, temas como Te Amo, muchos temas tenemos. Tenemos como más de 12 canciones grabadas, pero que poco a poco yo creo que, porque este mundo no es fácil, este mundo musical para llegar a ser lo que de repente hoy en día muchos grupos han logrado, no es fácil. Sí, recién tengo dos años, nuevamente tres años ya casi que hemos retomado esta música, la música y yo creo que no me desespero tampoco. Tranquilo, con la bendición de Dios siempre y así como nos has mencionado uno de esos temas, ahora te pido pues, te dejo el escenario, es todo tuyo para que nos deleites con un tema musical. Lo tienes presente ahora a ver nuestro amigo DJ, así que vamos a deleitar ahora, lo dejo con Charlie Amaya y lo encontramos con su tema musical. Claro que sí, para toda la gente de Sechura y todo el norte peruano, este lindo éxito que se llama Eres Todo, para toda la gente linda de Sechura, con mucho cariño. Dulcemente, caña y estar. No puedo decir que mi vida se acaba sin saber decir, que mis días se apagan sin contemplación, que mi cuerpo te extrañará. Dulcemente, caña y estar. Porque tú, sigues siendo para mí, ese fuego interior, esa cara de amarte Eres el aire que retiro al que me mira, eres todo, todo eso en mi vida Alma de mi cuerpo, sangre de mis venas, eres todo, todo eso en mi vida Y no más Porque tú, sigues siendo para mí, alma de mi cuerpo y sangre de mis venas Eso eres para mí, todo eso en mi vida Solamente no puedo decir que en mi vida se acaba sin saber de ti Que en mis días se apaga sin contemplación, que en mi cuerpo te extraña Es un besoso para mí, esa gota de agua que calma mi sangre También eres el aire que retiro al que me mira, eres la musa que atrajo en mi admiración Porque tú, sigues siendo para mí, ese fuego interior, esa cara de amarte Eres el aire que retiro al que me mira, eres todo, todo eso en mi vida Alma de mi cuerpo, sangre de mis venas, eres todo, todo eso en mi vida Y no más Música 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 Claro que sí, fuerte en las palmas por favor Para estos talentos que encontramos aquí en nuestra provincia Diferente con un toque así, bien movidito No, no, cuéntame cómo esta canción la has creado o cómo, cuéntame Que va por otra persona, un compositor Ok Un tema muy bonito, eres todo, no, donde cantas de repente tú a tu pareja O él de repente a ti, no, algo muy bonito Claro que sí Tú lo has escuchado, bueno, tú podrás decir, ¿no? Acá Jesús también estaba que bailaba, es tu acompañante, nos cuentas que hoy en el día del trabajador Estás chambeando como somos los hechuranos, así, chambeadores Mientras la gente quizás hoy día se divierte, nosotros seguimos trabajando porque es nuestro, nuestra tarea Navidad, año nuevo, día de la madre, día del padre, el trabajo, cualquier día festivo Los músicos siempre están trabajando Claro que sí, pero es gratificante porque tú, tú, ustedes son quienes hacen bailar a nosotros, el público Y nos deleitan con esto, con este tema Ya cuéntame, ¿cuánto tiempo ya ha establecido el tema tu orquesta, Caña Star? Bueno, como te digo, ya ahorita hemos retomado nuevamente la música Ya tenemos casi tres años nuevamente Tres años Empezando de nuevo Y como te digo, es una, es una tarea no muy fácil Porque ser músico en el Perú no es fácil Ah, claro No, pero bueno, siempre poniéndoles en punche, esas ganas, esa dedicación, ese esfuerzo Y vas a ver, yo creo, y así, y vas a ver que de aquí a unos, como vemos, varios grupos hechuranos como han surgido hasta ahora Sí, pues Yo creo que así vamos a ser Si no lo seré yo, como siempre digo, serán mis hijos, serán mis nietos, no sé Pero alguien tendrá que seguir esta dedicación Yo ahí poniendo el punche también Claro que sí Y tú, ¿cómo así ya te animaste? Me imagino tienes, me gustaría escucharte también Pero ahora por temas, ya sabes, de tiempo en los que estamos Pero ahora cuéntame tú, ¿cómo te inspiraste para que pudieras? Ven, acércate un poquito más ¿Cómo te quisiste tú para desenvolverte? Porque este tema hay que estar siempre así activos Como lo has estado haciendo ahora, ¿no? Bueno, en realidad recién me he iniciado con Charly Pero tengo tiempo en otras peñas Haciendo lo que me gusta, lo que me encanta, que es cantar Y hacer que el público se divierta El público también sienta lo que nosotros interpretamos Claro, eso es lo que se trata Charly, eso es lo que se trata Jesús Que el público sienta que ustedes en la música transmiten algo, ¿no es cierto? Y acá en Sechura, sobre todo, que hay talentos como son ustedes Que también puedan seguir motivándolos Y puedan seguir teniendo diferentes oportunidades, ¿no? De repente quizá puedes salir a otros lados Como tú lo estás diciendo Gracias a Dios, como te digo Trabajo, quizá no te digo que no chorrea Pero como dice el dicho, no chorrea, pero gotea ¿No? Estamos empezando nuevamente Como a veces no vamos a trabajar Bernal, San Clemente La gente de Gijuart Gracias a Dios hemos llegado a esos sitios A poder también llegar a nuestra música Y bueno, Sechura no es ajeno Yo aquí he conocido muchas familias Que también han pedido nuestros servicios Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios Cuando terminamos el compromiso Siempre nos dan las gracias Señor Charly, gracias Nos ha gustado Algún día volveremos a contar Eso es lo que yo quiero, ¿no? También empujar a la gente de Sechura Que apoyen al talento sechurano Claro que sí Porque a veces traen de piedra, de la unión Gente de otro lado Y la gente de Sechura Los grupos de Sechura los dejan de lado Sí, pues, ¿y ahora? Yo creo que para todos amanece Dios, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos talento Sí ¿Por qué no dar la mano? ¿Y por qué no dar talento? ¿Y por qué no promocionarte tú? Cuéntale tu número de teléfono En dónde puede encontrarte Para algunos contratos, ¿no? La gente que ahora nos está viendo Claro que sí, mire Para cualquier contrato Al número 981-8876-81 981-8876-81 O si no, aquí nomás en la esquina Frente al Colegio San Martín Nivel primario Ahí está la casa de mi madrecita A quien quiero mucho La señora Carmen Amaya Pueden ahí a pedirle el número Ella les dará Gustosamente el número de contratos Y nosotros estamos para poderlos también Darles lo mejor de nuestra música De nuestro sentimiento Que es lo que a nosotros nos gusta Cantar siempre con ese amor y ese sentimiento Claro que sí Por favor, repítenos tu número Para que la gente ahora sí pueda anotar Lápiz y papel Ya, ahora sí A ver 981-8876-81 981-8876-81 O si no, aquí nomás Frente al Colegio San Martín Nivel primario En la esquina del movimiento La señora Carmen Amaya Jorge les dará mi número Para cualquier contrato Ahí está mi madrecita Siempre ella que nos aporta Claro que sí Ahora Charly Pues necesitamos Estamos aquí en el estudio Todos ansiosos Por aquí nuestro amigo Aroi Y nuestro amigo Héctor Que quiere seguir disfrutando De tu música Te dejo para que nuevamente Puedes deleitarnos con otro tema musical ¿Está bien? Ya, oye, ese tema Tu amor no compraré Para todas esas chicas interesadas Oh, qué pasó Tu amor no compraré Con Charly de la Cruz Y con más fuerza Dulcemente Caña estar Así Con gusto conocerte Gracias por tu amistad De algo me he dado cuenta Que en ti solo más te da Mi intención al conocerte Fue enamorarte Y amarte Y ahora que te conozco Solo me queda dejarte Lo que tú andas buscando Conmigo lo encontrarás Que te cumplan tus caprichos Por mi hacer y nada más Yo te quiero y no lo niego Sin duda te extrañaré Pero el hecho que te quiera Yo tu amor lo compraré Yo tu amor lo compraré Y Saúl Meléndez Esta es tu canción ¡Suscríbete! 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 Lo que tú andas buscando Conmigo lo encontrarás Que te cumplan tus caprichos Por placer y nada más Yo te quiero y no lo niego Sin duda te extrañaré Pero el hecho que te quiera Yo tu amor lo compraré No, no, yo tu amor no compraré No, no, yo tu amor no compraré No, no, yo tu amor no compraré el segundo tema de caña estar por acá ya están cansaditos pero gracias a todos ustedes por ahora seguir deleitándonos con estos temas como nos mencionabas antes de irme porque este tema bueno yo creo que no es el caso quizás de muchos no pero todo tema tienes tiene su razón historia la historia exactamente no este tema también es de un amigo y saúl meléndrez una persona que es de la parte de la sierra del perú de guancabamba que me pasó muy gustosamente de su historia hecha una persona muy humilde muy sencilla yo le he conocido a él pero dice que una vez le pasó ese caso donde conoció una chica se enamoró de él pero él no se dio cuenta pues o él dijo no quizás él me que ella me quería pero solamente porque yo le daba esto le daba a lo otro claro que sí pero ya no hablemos de sus temas porque no todas las vidas también es una historia de repente de él pero así como él hay varias personas que pasan lo mismo no quiere decir que todas las chicas son interesadas no sino que así es no así es la así es la que si él en la historia la letra de tu canción que hace poquito hemos estado hemos estado disfrutando este tema he estado inspirada en ese tema de repente a ver cuéntame otra historia de otra porque esa canción es la que se llama nunca te olvidaré nunca te olvidaré me acuerdo que estaba por ahí en televisión hiciste un videoclipo en el auditorio por ahí fue muy bonito sí me acuerdo porque todavía estaba muy chiquita pero sí me acuerdo claro que sí cuéntame de repente un poquito del tema así como contaste que este esta persona te ayudó de otros lugares así has visitado diferentes lugares y has podido obtener temas me imagino claro que sí muchas personas me apoyan me llaman por ejemplo varios amigos gracias a dios he tenido oportunidad de pertenecer a grupos del norte peruano y gracias a ello he conocido varias personas compositores entonces ellos me llamaban me decían por medio del mes y de mis charles mira grábame esta canción tengo este tema me escucho y lo escucho y me gustan a mí pero a la vez no solamente que me gusten a mí sino yo quiero que a la gente le guste y no quiere decir que eso lo voy a lanzar para que si no es que uno mismo se da cuenta en la letra en la en el arreglo hay muchas cosas no o sea yo por eso yo cuando cuando escojo un tema tengo que escoger y pensando no solamente que me guste a mí sino que le guste a la gente que es lo más importante es lo más importante y así el día de hoy estarás haciendo bailar a diferente a la gente en san clemente como nos estaba mencionando amigo charly aquí también nuestra amiga jesús lo estará acompañando muy ella muy guapa claro mire ella quería cantar pero bueno lastimosamente todavía no ha podido no ha podido también lanzar todavía sus primicias pero yo creo que sin otra oportunidad nos invita estaremos aquí para poder gustosamente lo tendremos en cuenta así que ya próximamente acá nuestra amiga jesús amaya que viene esta orquesta es de familia como ya lo mencionaron se vendrán con muchas sorpresas todos atentos en tu página oficial de facebook me imagino puedes mencionar la nueva página oficial es caña orquesta caña estar caña estar o si no mi facebook charly de la cruz amaya ahí me encuentran para cualquier cosa para cualquier contacto estamos ahí para complacer a toda mi linda gente de sechura ya saben aquí tenemos grandes talentos grandes personas que pueden divertirlos en sus fiestas matrimonio bautizo bendición lo que haya ustedes cumpleaños 50 años lo que ustedes deseen estamos nosotros gustosos para complacerlos y para hacerlo bailar hasta mando poder caña estar hasta mando poder como ahora estás así todos ahí está nuevamente te vamos a dejar para que nos deleites ahora sí con el último tema para la población sechurana que ahora nos está sintonizando vamos a seguirlo pasando genial charly jesús los dejo nuevamente el escenario estado de ustedes con más reciente vamos a hacer este tema se llama nunca te olvidaré se te invita que está escuchando de fondo vamos a hacerlo para para la gente de sechura recuerde este lindo éxito como lo recordé el día de hoy recuerde eso también cuando viste que grabamos el videoclip sí claro que sí así que ahora en escenario charly de la cruz sechura 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 Fuenca este bendito día nunca te olvidaré siempre lo gritaré mucho que te quería Mi celular dejó de sonar, no me volviste a llamar Por lejos que tú te encuentres, no te dejaré llamar Sé que te pasa lo mismo, y lo nuestro no acabará Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que te pasa lo mismo, y lo nuestro no acabará Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me amaste, mi pelo? Ahora se lo espero, y espero que el tiempo nos vuelva a juntar Tú me olvidaré, mi amor, tú me olvidaré Este bendito día, nunca te olvidaré Siempre lo gritaré, con mucho que te quería Mi celular dejó de sonar, no me volviste a llamar Por lejos que tú te encuentres, no te dejaré llamar Sé que te pasa lo mismo, y lo nuestro no acabará Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que te pasa lo mismo, y lo nuestro no acabará Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que te pasa lo mismo, y lo nuestro no acabará Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Sé que el tiempo lo dirá, que nos vamos a encontrar Un saludo especial para ti, hermano, Elmer ¿No? Elmer, claro, sí Un saludo especial para ti, para toda la gente de Hechura Gracias, siempre será un gusto, un placer estar con ustedes Donde nos llamen, siempre estaremos ahí Porque nos debemos al público Muchísimas gracias a ti, nuevamente Charly Y tu despedida también, Jesús Invita a la población a que, pues, en este caso Bueno, ya saben, contratos con Charly de la Cruz Nosotros estamos para servirles Y claro, por supuesto, para que ustedes se diviertan Con Caña Star Claro que sí, Charly, nuevamente por ahí Déjanos en donde te podemos encontrar Tu número de celular y el agradecimiento Ya, pues, así para Ya, al número 981-887-681 Para cualquier contrato, cualquier consulta También a nuestro Facebook, Charly de la Cruz Amaya Estamos gustosos de poderles a ustedes atender Y poderles ofrecer también todo nuestro amor Nuestro cariño, nuestro talento y nuestra música Claro que sí, fue un gusto haber compartido este día con ustedes Y nuevamente, feliz Día del Trabajador Es gratificante para nosotros Muchísimas gracias a ustedes En breves momentos regresamos con más aquí en tu programa En Clips TV de Buena Onda Sola y soltera Esta noche sin color ¿Se baila? Hoy no se creen en el amor Bailando sola a su Bailando sola a su Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Y le pasa que te temes ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta casa hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medirte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta casa hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Tropical Claro que sí Muchísimas gracias Ahora a todos nuestros auspiciadores Quienes hicieron posible que nuestro programa pueda salir El día de hoy Ustedes nos estén acompañando Muchas gracias Nalu Salón Spa ¡Gracias! 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 Nalu Salón Spa Proyecta tu estilo Pueden ubicarlo en Asentamiento Humano Vicente Chungaldana Manzana D2 Lote 10 Ahí encontrarán a nuestra amiga Diana Escobar El día de hoy Nos estuvo luciendo un maquillaje A Anita y a mí Nos estuvieron el día de hoy Maquillando y peinándonos También puedes encontrar Desde el aseado Tintes Rayitos Y las diferentes cosas Que tú como mujer Puedes consentirte Ahora sí También debemos agradecer A nuestra amiga Karina Galán Yenke Por el atuendo del día de hoy Que nos estaba permitiendo lucir Ella lo puedes encontrar En Asentamiento Humano También Vicente Chungaldana A ella también Está trayendo novedades ¿No? Bonitas Online Boutique Puedes ubicarla en el Facebook El día de hoy Nos ha otorgado la campaña Otoño-Invierno Así que ya sabes Puedes ubicarla En su página De Facebook Oficial Claro que sí Así fue el día de hoy Que nos acompañó también Nuestro amigo Alexis Cuéntame Alexis Con tus saluditos Ya para finalizar el programa A ver A toda la gente Que me ha mandado Me ha dicho Que le mandé un saludo Saludos para la señora Pascuala Panta Panta De parte de su hija Blanca Gracias por estar en sintonía Un saludo en especial Para mis amigos De Full Basso Que ya se viene el mundial Y todos los domingos Estoy ahí activando Con la mejor música Para Percy Para Celeste Para Junior Fiestas Para mi amigo Danieche Para la familia Que bien Que bien Que está en sintonía Me mandaron también Un saludo Para el camarógrafo De parte de Danixa Una admiradora Seguro es Claro que sí Por ahí Para Ron o para Héctor Nos sabemos perfectamente Pero Danixa Te mandan saluditos Saludos para la familia Inkayen Que de parte de mi amigo Kenji Que está en sintonía Desde Lima Nos está siguiendo Saludos para la familia Para el señor Juan Ekaeche Que hoy día es el día De trabajador De parte de sus hijas Mayu y Yesenia Saludos para mis amigos De Vitería Valdera Para mi primo Junior Y bueno Todos los Todos los domingos Todos los viernes Sábados Domingos Lunes Y hoy día martes También me puedes encontrar En Disco La Noche Que está aquí Por el Pancho Paiva Y los domingos Me puedes visitar En Julvazo Que estoy con mi amigo DJ Rey también Saludos Y un abrazo para él Claro que sí Ahora tenemos Saluditos por ahí Nuestro amigo Aro por ahí Nos dice que le va a mandar Saludos A alguien muy especial Ya sabrán Quién es El día de hoy Nos acompañó Alexis Con todos sus saluditos Y la gente Que pues te sigue Alexis Ya saben Dónde lo pueden ubicar A Alexis Claro que sí Saludos también Para nuestro amigo Héctor allá detrás De cámaras Y para todos Y cada uno De ustedes Ahí en sus casitas Muchísimas gracias Gracias por sintonizarlos Esperamos que la próxima semana Nos sigan acompañando Mi nombre es Rosa Chero Así que me pueden seguir En la cuenta de Facebook Es lo único Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Y que sigan pasando Un excelente semana Para fin de semana También que es Semana larga Feriados Saludos a todos Bendiciones Bye bye Mucha música Mucha música DJ Alex Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime bebé ¿Qué va? 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 ¿Qué va?